¿Qué es el Parque de las Palapas? ¿Qué es el Parque de las Palapas? Siendo muy padre compartir con las demás personas diferentes actividades sociales Bueno, por el momento seguimos aquí en el Parque de las Palapas Hoy es un día para dar, esperamos que nos vaya bien Bueno, pues ya tenemos los más folletos, se nos acabaron los otros Y pues ahora vamos a repartir más dulces Dulcitos ¿Y qué más? Y dulces Y sonrisa ¿Qué es el Parque de las Palapas? Bueno, ya pudimos concluir con nuestro trabajo el día de hoy Así es, Valeria, cuéntanos tu experiencia Pues estuvo muy padre Convivir con las demás personas Y otorgarles la oportunidad de conocer más acerca del tema Sí, fue una experiencia única La cual nos da la oportunidad de conocer a las demás personas Y poderles brindar información de lo que es el Trastorno Spectral Tics Gracias por ver el vídeo în círmul natal de la New York que es un Titanium La magiér Y dítese